Hasta el momento se registran 317 tramos carreteros de la red estatal con afectaciones por derrumbes y deslaves, 91 en la Sierra Norte, 71 en la Costa, 54 en la Sierra Sur, 39 en Valles Centrales, 33 en el Istmo de Tehuantepec, 29 en la región de la Cuenca del Papaloapan, además de siete caminos incomunicados. Derivado del sismo registrado el pasado 23 de septiembre, las autoridades de los caminos y aeropistas de Oaxaca reportaron afectaciones sobre el puente Pimentel en Ixtaltepec y la terminal aérea de la ciudad Ixtepec. Debido al panorama de desastres en tramos carreteros, las autoridades han solicitado a través de los apoyos parciales inmediatos recursos por 117.5 y 156 millones de pesos respectivamente, a fin de subsanar dichas vías de comunicación. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca mantiene un monitoreo permanente en ríos y arroyos vulnerables, a través de las direcciones municipales de protección civil. Sin embargo, tan solo en Valles Centrales, las acciones de prevención han dejado mucho que desear. Un claro ejemplo son las zonas como los pasos a desnivel, provocando pérdidas materiales, mientras que en San Juan Chapultepec dejan a las familias a su suerte. La mejor recomendación durante esta temporada de lluvias es evitar conducir a exceso de velocidad sobre el asfalto mojado, conducir con precaución ante condiciones adversas en carreteras de zonas montañosas, ante reducción de visibilidad por lluvia, neblina densa y posible deslaves. Para MBM Televisión, Rafael Ventura.